Desde su participación como cacique en la telenovela venezolana Cosita Rica, mucho ha sucedido en la carrera actoral de Edgar Ramírez. Actualmente es considerado uno de los actores latinos con más futuro en Hollywood. Sus variadas nominaciones y premios recibidos por su participación en Carlos lo puso en la palestra de los más cotizados y requeridos por los productores, directores y estudios de cine. Este venezolano, graduado en comunicación y con dominio del inglés, alemán, italiano y francés, además de su lengua madre, el español, ya se codea con los grandes de la meca del séptimo arte. Sus excelentes participaciones en dominó del director Tony Scott, el don de José Ramón Novoa, plan B de Alejandro Wiedemann, el ipsis de Eduardo Arias Knapp, el ultimero en The Bourne en la cual interpreta al asesino que persigue a Matt Damon. Vantage Point, dirigida por Pete Travis y en la cual comparte la pantalla con actores como Dennis White, Forrest Whitaker, Eduardo Noriega y William Hurt, La Ira de los Titanes y El Argentino. La película del director ganador del Oscar, Steven Soderbergh, ha demostrado ser uno de los actores más poderosos de los últimos años. Entre los próximos estrenos del actor se encuentran películas como El Libertador, basado en la historia de Simón Bolívar, y Cero Oscuro 30, basado en la historia de Osama Bin Laden.